No somos los únicos, pero sí, los más grandes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que por las noches solo sienta frío, que indiferente me sea tu amor. ¡Suscríbete al canal! Esa es tu forma tan rara de amarte, mala cosa es que sin querer no me sienta culpable. ¡Suscríbete al canal! Que por más tiempo no guarde reproche, que por tus senos no pueda vivir. Hasta conseguir que ya no entiendas mi pecho malherido, que por las noches solo sienta frío, que indiferente me sea tu amor. No somos los únicos, pero sí, los más grandes.